Otra información, un adolescente de 17 años y un joven de 19 años, identificado como Ángel Gabriel Espinosa Zaid, fueron detenidos. Son sindicados de un asalto a un vendedor en la zona de Kennedy Capiatá. Estaba en la vía pública este vendedor cuando llegaron estos dos motoasaltantes, apretaron con un arma de fuego, le sacaron la riñonera que contenía 700 mil guaraníes. Estaban en una motocicleta, lógicamente, después de cometer el hecho, los vecinos observaron la acción, llamaron a la policía, llegó rápidamente la policía y cuando iban a escapar la motocicleta, el biciclo tuvo un desperfecto mecánico. Se le cayó la cadena y, lógicamente, no había forma ya de huir, al menos en la moto. Entonces, a pie, entraron en una especie de bosquecillo, según el informe policial, rodearon la zona y le detuvieron a estos dos adolescentes. Se recuperó los 700 mil guaraníes, se incautó el revólver y se comprobó que la motocicleta, que estamos observando en imágenes, fue robada en la zona de Moracueluque. ¿De qué edades estamos hablando? De 17 y 19 años, respectivamente. Jóvenes. ¿Qué jóvenes, sí? Que tendrían que estar en un colegio o en una universidad, así es decir, sí. Qué triste. Y están detenidos estos dos jóvenes. Esto ocurrió en la zona de Capiataque, Neri. Y recuperaron la plata que... Recuperaron la plata del vendedor y se incautó el arma de fuego, que estábamos observando precisamente en la imagen, un calibre .32. Jorge Oliva, oficial de policía. Le intimaron a la entrega de la recaudación del día a punta de armas de fuego y, gracias a Dios, se pudo llegar a la prevención de estas dos personas, ¿verdad?, quienes son responsables de este hecho, incautándose de su poder un arma de fuego calibre .32. Así también la recaudación del día, ¿verdad?, que sería la suma de 700 mil guaraníes. La recuperación en su poder de los mismos, de una motocicleta robada, denunciada en la Comisaría 28, Moraz Cueva. Uno de ellos es adolescente, ¿no? Sí, es así, 17 años, a punto de cumplir 18 este junio. Y ambos no poseen antecedentes todavía. La motocicleta se le trabó la cadena, ¿verdad?, donde ellos cayeron en la vía pública y enseguida ingresaron en un bosquecillo, ¿verdad?, donde con ayuda de los vecinos se pudo llegar a la detención de estos dos, ¿verdad?